...y gracias a todos mis compañeros por darme el apoyo de siempre. Señores, continuamos con esta gran celebración, la fiesta que es tradición, la fiesta del Grupo Telemicro, Michael Miguel. ¡Saludos, muchachos hermanos! ¡Saludos, mis hermanos de Telemicro! Es un gran placer que Dios los bendiga a todos, que el 2011 siga siendo Telemicro el canal de la dominicanidad, que el 2011 siga siendo Telemicro el más rentable, el de más alta audiencia. Este día es especial, este super día es especial. Estamos disfrutando de nuestra fiesta. La República sabe en este momento que la empresa paradigma de la comunicación es Telemicro. ¡Necesito! ¡Pido un aplauso fuerte para que el mundo sepa que estamos aquí! ¡Saludos, Mabel! ¡Wow! ¡Paraona! Bueno, Michael, hay que agradecer a todos los muchachos de las diferentes emisoras de la calle. Nuestra gente de Ocoa, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, La Vega, Higüey, Pávaro, Sánchez, Samaná y todas las emisoras que conforman esta gran familia del Grupo Telemicro. Mira, tengo saludos especiales para la familia de Vidal Cedeño en Barrio Invi de los Minas. Está en sintonía con nosotros. También en la Avenida La Milagrosa, a toda la familia, a Paula Sosa, a Evelyn Sosa, a Yameiri Sosa y Yarixa de los Santos. También, Michael, a toda nuestra gente que está en sintonía en los Estados Unidos a través de Telemicro Internacional en este momento. Quiero saludar a Nicolás Calderón, nuestro fotógrafo que ha trabajado todo el día. Y decirle que esta noche en La Base es la mejor fiesta de todo diciembre. Ya usted lo sabe, ya usted lo sabe, damas y caballeros, en este momento lindo, bonito, en este momento, en nuestra fiesta, los dueños absolutos del swing, Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! Y ahora que a la enlace de la buena Navidad Las navidades reciben las fiestas de micro ¡Oh, hey! ¡Bomba! 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 ¡R-R-R-O-Sario! ¡R-R-R-R-O-Sario! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Vámonos! ¡R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!